Y para este homenaje necesito que un voluntario haga un informe oral sobre la vida del director Skinner. ¡Sita Hoover! ¿Qué es eso de oral? Que sale de la boca, Ralph. Voluntarios. Gracias, Lisa. No, Sita Hoover, soy Ralph. Solo necesito un voluntario, Ralph. ¡Sita Hoover! ¿Qué es eso de un...? Podemos hacerlo, Ralph y yo, juntos. Que Dios te asista. ¡Sita Hoover!